La Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua PECINE condena las agresiones físicas que sufrió por agentes de la Policía Nacional el reportero Willy Narváez de Canal 10 y aseguran que esta es una muestra más de los ataques que el gobierno ejecuta contra la prensa independiente. Estamos notando nosotros una nueva arremetida de parte de los instrumentos de represión que la dictadura utiliza en este sentido contra estos dos colegas periodistas. Indudablemente que esto tenemos que condenarlo y denunciarlo a nivel internacional porque solamente así la dictadura puede entender que debe respetar el ejercicio profesional del periodismo. Si la gente, los actores políticos van y se reúnen con un funcionario de los Estados Unidos esos son los actores políticos. Nosotros estamos obligados a informar esa y cualquier otra noticia alrededor de los temas que tienen que ver con el acontecer nacional. No es matando al mensajero que se van a callar las críticas a este gobierno. Este gobierno sencillamente viene cometiendo nuevamente agravios en contra de la libertad de expresión y de los hombres y mujeres de prensa. Es condenable esta actitud y además es una actitud cobarde de la pareja presidencial. Por su parte, la Comisión Permanente de Derechos Humanos llama a la Jefatura de la Policía a detener los abusos contra los periodistas. Queremos condenar estos actos que van en contra de los hombres y mujeres de prensa, que van en detrimento de la libertad de expresión. Y definitivamente que estamos cansados los nicaragüenses de estar viendo cómo estos esbirros de la policía agreden a nuestros profesionales de la comunicación. Estamos cansados de tanto atropello que se le da a la libertad de expresión que ha costado mucho luto y dolor al pueblo de Nicaragua durante mucho tiempo. Noticias 12, Anduriña Ortiz.